A ver, esta experiencia fue tal vez el proceso de aprendizaje más maravilloso que he tenido en la vida. Tal vez ninguna otra universidad, ningún otro curso es comparable con el proceso de aprendizaje que tuve en el MBA de Linalde. ¿Qué cosas adicionales obtienes en el Linalde, además de la capacitación básica y la capacitación técnica en muchos frentes? Que es a mi juicio como una capa básica de conocimiento. Aprendes gran parte del trabajo con el recurso humano. La parte humanística es impresionante. Y aprendes con la metodología del caso a tener una visión mucho más amplia de un negocio. Yo creo que en el Linalde se esfuerza muchísimo por enseñarle a uno a trabajar con personas. No solo con procesos, no solo con el conocimiento que uno tiene técnicamente en un área, sino hacer que las cosas sucedan a través de personas. Entonces es fundamental el manejo del talento humano allí. Y sobre eso adicionalmente, como directivo, aprendes a tener una visión mucho más amplia. A tomar decisiones mucho más atinadas, mucho más informadas. A analizar los diferentes factores que tienes para la toma de una decisión. ¡Gracias! ¡Gracias!